Requisitos Los documentos son Acta de nacimiento Certificado de bachillerato CURP Identificación oficial con fotografía Comprobante de domicilio Todo esto en formato PDF Es importante contar con la documentación en físico, pues se tiene que entregar al momento de admisión. Los documentos son sometidos a un proceso de validación y autenticación documental. Regístrate como aspirante en el CIGE con tu CURP Y sube tus documentos por ambos lados.